¿Qué es la subasta de Feria Álvarez? La vaca buena en $2.60, $2.55, la manufactura $2.30, $2.20, $2.40, depende de la manufactura y la vaca flaca de $180, $2.00. La verdad que vimos una leve mejoría en esas categorías, sobre todo en las categorías buenas de vaca y de novillo. Está dado por el empuje y el pequeño movimiento que hubo en estos días de la exportación y seguimos con la misma novela en lo que es consumo. Muy frenado, muy pesado de vender. El novillito mediano de 400 kilos rondó los $305, $310 pesos. Y el novillito liviano que había una jaula de muy buenos terneros de 350, 360 kilos extraordinarios. Rondó de $3.15 a $3.20. Se vendió bien, se pagó la calidad, la buena terminación, no engrasado. Hubo un máximo de $3.22 en los carniceros. Y la vaquillona fluctuó de $2.85, $2.90 a $3.05. Toda la vaquillona, alguna livianita llegó a $310, las menos. Bueno, como les decía, un consumo mediano y liviano bastante difícil de vender, bastante complicado. Lo que es consumo interno, una leve mejoría en lo que es novillo pesado y vaca buena. Bueno, y a continuación del gordo tuvimos la invernada. Una muy buena cantidad, muy buena calidad sobre todo. Un par de jaulas del lado de Buenos Aires, de San Luis y consignaciones locales que nos acompañaron. Con el ternero liviano, por encima de los $430, $450, hasta $460 pesos el ternero liviano. En la categoría de 120 a 150 kilos. La hembra de ese quilaje anduvo en los $420, $430 pesos. La hembra livianita de 120 kilos, la hembra de 150 rondó los $400. Y después fuimos a la franja de 180 a 200 kilos, donde el macho anduvo de $375 a $410 pesos. Dependía de la calidad del ternero, del plazo. Hubo lotes con 30 y 60 y de 175 a 180 kilos que rondaron los $410 pesos. Y el que pesaba más parecido a 200, 205 kilos, con 30 días, anduvo entre $375 y $380. Que en contraposición de lo que cuesta el maíz, de lo que está el gordo y de las condiciones que estamos pasando en el mercado de este momento. La invernada estuvo bien vendida. Estamos esperando todavía se compongan los pastos, se compongan los campos. Si bien ha llovido en algunas partes, buenas lluvias, pero estos días de mucho calor y viento hacen que se seque enseguida. Así que esperemos lluvias prontas y que la invernada, que vemos que estos son los pisos de sus precios, cuando mejore un poquito el gordo y se acomoden las condiciones, seguramente se va a firmar algo más. Y va a tomar valores que tuvo meses atrás. Así que bueno, redondeamos un muy buen remate de 800 cabezas entre gordo e invernada de cría. Los esperamos el próximo martes y saludo a todos y muchas gracias.